...méxico. Sí, bueno, como bien te mencionaba, antes del corte, pues estamos trabajando como institución aquí de General Azul a Norte del Estado de Veracruz. Esto, pues, nos preocupa bastante y nos ocupa el hecho de que Poza Rica se encuentra muy afectado ante esta situación, ante esta terrible enfermedad llamada cáncer. ¿Por qué tomamos la decisión de abocarnos a ayudar a la vida plena, específicamente en la lucha contra el cáncer de mama? Desafortunadamente, existen pocas instituciones en el Estado de Veracruz con este objeto social. Sin embargo, aún más aquí en esta ciudad, nos hemos encontrado con la falta de estas instituciones. Desafortunadamente, no sabemos de otra institución. hasta el día de hoy, que esté precisamente luchando contra el cáncer de mama en conjunto como sociedad aquí en Poza Rica. Eso nos orilla a tomar esta decisión. Y quisiera yo aprovechar este espacio para agradecer al Conalep Papantla, que nos brindó ese voto de confianza, donde ahorita, actuando a tiempo con México, está realizando conferencias precisamente sobre este tema, tratando de sensibilizar y de concientizar a esta población estudiantil que muchas veces no tienen los medios o no tienen la forma más bien de recibir esta información. Y creo que es importante inclusive mencionarlo como una materia adicional, meter precisamente estos temas de la salud a las escuelas. ¿Por qué? Porque la realidad es que precisamente por nuestro estilo de vida, pues el cáncer ya no solamente se presenta en las personas mayores, cada vez se presenta en personas más jóvenes. Entonces, esto nos obliga a tener que llevar estas campañas precisamente a las escuelas para poderles informar sobre este tema. Con esto nos tenemos que ir a un corte comercial. Teléfono en camino 8220345. Y rápidamente, antes de irnos.